Mi amor entero es de mi novia Popotito Sus piernas son como un par de carricitos Y cuando a las fiestas las llevo a bailar Sus piernas flacas se parecen quebrar Popotito no es un primor, pero baila queda mal Y Popotito no le alivia amor Cuando hay aire fuerte, ella parece volar En plena lluvia no se va a mojar Con Popotito te voy a cazar De aquí en adelante la voy a venir Popotito no es un primor Pero baila queda mal Popotito no le di mi amor Agarrame la vida, niña ¡Gracias! 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 Gracias.